Como veinte chamarras nada más de tanto seguirnos Hoy nos acompaña Oscar desde Toluca, Estado de México Él nos acompañó a Acapulco la semana pasada que seguimos en Atlanta Allá andaba, si va Para Oscar, muchas gracias Oscar, bendiciones Hoy nos acompaña mi compadre desde Texcoco Y nos está filmando, eh Saludos para el estamp técnico Saludos esenciales a todo el estamp técnico del señor Alfredo Vélez Un saludo inesencial para todo el estamp técnico de Master Boy Con mucho cariño por Conducto de Sonido de la Conga Hoy nos acompaña el radio, ¿quiénes son los calzones? Para Chad Moncaro, malditos hippies El morro de la 29 Saludos para Tommy Cato Y Chirulo, vamos, ever La tijera Que bonitas palabras, Dios conmigo, yo con él, Dios en delante Y yo detrás de él Esa noche para mi niña Alín Para el Chema, si la pequeña Mari El pequeño Uriel Cuca y el Greñas Góvenes, ustedes vienen a bailar Vamos a bailar a ese tema que llega desde Ecuador Y se encuentra colocado ya en los primeros lugares En el rating de la música de sonido de la Conga Va dedicado esencialmente para la organización Plexus Jules En su aniversario número 19 Geo, Geito, Adriana, Saks, Ozmi, Darwin, Moreno, La Muñeca, Saigo, Slappy Y a San Cielo se va este tema para el pollo Javier Morales, el chino y Jorge Pérez Vamos a ver, el tema nos dice Y esa noche desde Amozón Y ahí llegó mi gran amigo el señor Raúl Llegó a producción de Raúl de Amozón Voy a dedicar ese tema recetosamente para la gente que gusta de la buena música Dani, Zayas y Max Suena la música desde Ecuador Cuando se quiere Y ahí llegó mi vareador Javier Mendieta Compadre Mister Coco Hoy en su casa Dice Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo El corazón Sabroso Cuando se medita Ni reflexión Chicas, Jalú Julieta Jessy Mario 87 Víctor, Rico y Norma Escolias Como dice Por eso siempre he dicho Llegó mi vareador el pello Yo descumbro De mí Ese cancán y los cuervos No es porque Pero de esa manera Llegó el señor Raúl Y su condesa Y será yo Ya llegó el chanquito En Marigua Salud La conga de corazón A la señora Nelly Y viene Se llama cuando se quiere Cuando se quiere Y está enamorada Y ahí llegó mi vareador A la señora Eli Con felicidad Hijo, qué bonita Virgencín que me regaló Señora Eli Se siente apregado Cargando a Alejandro Cuando estaba chiquito Dice Es el amor ¿Eh? Chemo conga San Iconos Cepiaca Enloquece Chamacos 312 Dice a la razón Todos los desmadrosos De la zapata del Z Una pasita Gironano Gironano Es el amor De la zapata del Z De la zapata del Z El sentado Goku El pajarito Kroni Chocro Obeso Chona Tomasini Lade Coca Champo Totoro Poigano Octavio Y Guasi Es el naldita Por eso siempre Te he dicho nena No desconfíes De mi amor Porque te quiero De esa manera Y ser tu dueño Quisiera Una flor Un arroz Para mi amor Año Iván Saludos A la chichuca El loco y el chese Disco Chiqui Bot del Sur El nabique Es el chingado Diablo Para el diablo Es el lente Es el rico tomar Sabroso El gato El dumbo Douglas La honda manía ¿Cómo dice? Cuando se quiere ¿Qué? Y se enamora El pequeño Neida Se entrega Se madre Y se esposa Moni ¿Ya tiene hijos? No se me Sí, si no ¿Para qué se casaron? Reflexiona Ahí nos acompaña Dadeo Mixto Dadeo Dadeo, ¿quién? Déjale su boca Hoy nos acompaña Dadeo Mixto ¿Por eso? ¿Y Césos a yreís? Ese pelote La roca roca De mi amor Puro cerote Malditos Heros, todos los reyes, sabrosos, llegaron los hijos de Caro Quintero Chino, Guasón, Guimán, Coyote, Charly, Japones y Calumba Tremendo verrugo, bájate de ahí papá por favor Nada más bájese de ahí Nonomanía Plus, partidos del once, borro noces, los gozadas Solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente amegado y se entró Y hay igual famosa de acubayo Sin pensar, es el amor, es el amor, es la pasión Enloquece, son de Bonapá y ciudad de Nueva York Ahí se mi compadre Javier Mendieta Mister Coco Ese Marihua Ese Marihua Ese Marihua Ese Marihua Ese Marihua Lolo Chese Llegó a las siete Centro y el rapaz El obitirla y Treinta y cinco En uno se medita Borro 166 Lesiona Don Lucas Solo se piensa En dar amor Sabroso Es gratis Lexisius Mix Pedro Perea La compra Barrio Grimo La Perrada De ellos Dando Chido Aunque la corran de su casa Que amo Que te quema las patas al diablo Que te quiero De esa manera César de la Gimimania ¿Qué? Y será yo Llegó la pequeña San Juanera Mireli Ahí se me ha llegado Aquí Desde Santa Mariana Fritas Y hoy sacó pasear A los Osos El Fosil 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 Es el amor Llegó a la gente De San Barrito del Monte Los Desconocidos del Sur Juanco Chiquen Y el Fosil El Fosil El Fosil El Fosil El Fosil Es el amor Una pasión Llegó el Pierrotitos El Lucho Que sea la razón Alejandro y su esposa El Fosil Es el amor Una pasión Y que enloquece a la razón Dice Ecuador y su música Sabroso Llegó a la organización Parno y con mis aigados El Jones Chris Wendy Usen Siempre Dios El Brandon Alexis Y la Sexy Fuera San Miguel Tomilejo Porque te quiero De esa manera El bolillo Y ser tu dueño Quisiera yo Con ese pinche pan de muertos Ajá Miren el erizo Miren el erizo Miren el erizo Parece cocón de chocolate ¿No? Dos malos No es De esos barranitos Que venden ahí En la ufotiza Dice Porque cuando se quiere Y entre en algo Pásame ese niño Atrás Se sufre y se va Hoy la super MP El Sleger hizo por la condensa Mix Pedro Perea La Llegaron los chicos malos Wipo Chicos y malos Bad Boys Llegaron los papacitos Papacitos del imperio Miki No me puedo concentrar Caballo changa Teta salga Ahora la La Tamarucha La La La